Hola, soy José Iguaran, y antes de ir con el video te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que monte nuevo video. ¿Y tú qué dices, Cristiano? ¿Que se suscriban, sí o no? ¡Sí! Bueno, bueno amigos de YouTube, nos encontramos en un nuevo video para el canal Persons, y antes de ir con el video quería darle las gracias por todo. ¡Todo! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Nadie lo vio, ¿no? Nadie lo vio, fue una notificación. Bueno, por todo ese apoyo que me han dado, Crash, por todo el apoyo que me han dado en este canal, así que por todo ese apoyo que ustedes han dado, por esos likes preciosos y amados likes, soy adicto a los likes, he decidido, pues, devolverles el favor. Yo sé que nos van a quedar todos contentos, pero sí algunos, ¿no? Vamos a sortear una plantilla nueva en el canal. Esta, bueno, esta plantilla en sí es la plantilla de Colombia que estoy armando, y he decidido sortearla más que todo el apoyo, ya lo dije, creo, ya dije apoyo. Bueno, también por el apoyo, ya también dije apoyo, ¿qué más digo? No mentira, Crash, en serio, por todo ese apoyo que ustedes me han dado, por todo ese amor, bueno, no sé si amor me han dado, no recuerdo si me han dado amor, la verdad. Bueno, no sé, no sé, este video me va a tocar hacerlo en mucha edición para cortar este poco pendejada que estoy diciendo. Bueno, Crash, vamos a ver la plantilla que vamos a sortear cómo va, ahora esta es la plantilla que tenemos nosotros, está todo desbloqueado, bueno, obviamente nos faltan unas cositas, pero ¿qué quieren? Regalada y que van a exigir, bueno, vamos a ver lo que tenemos en nuestra plantilla, en su plantilla, porque ustedes se la van a ganar, obviamente. Aquí estamos viendo el médico, o médico, ahí dice médico, ¿no? El médico está al nivel 3, edificio comercial al nivel 5, entrenamientos a nivel 2 y alojamiento al nivel 2. Esa, el estadio también está al 100, Crash, la plantilla irá con jugadores de élite como lo son Cristiano Ronaldo, Leo Andrés Messi, así se llama Messi, ¿no? Andrés, creo. Kylian Mbappé, la joven promesa, ¿no? Porque ya explotó su fútbol y ya es una estrella, ¿no? Y Mbappé, ¿no? Así que ya no la llamaría, no es estrella. También los jugadores, todos van a estar al 100, ahorita obviamente me hacen falta unos cuantos, por ejemplo, Messi, Carlitos Sánchez y otros jugadores más, bla, 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 bueno, etcétera. Pero la idea es entregarle la plantilla con los jugadores al 100 Con unas 5000 moneditas, unas 400 gemas Y de aquí a que termine la división elite Creo que ya les tendré esa plantilla full al 100 Así que para participar estará aquí en la descripción Mi cuenta, perdón, mi página de Facebook Oficial la página, así que voy a darle like a la página Ese será uno de los requisitos El otro requisito será seguirme en Instagram Y bueno, el otro requisito será unirse al grupo de Facebook Muchos me preguntan por el grupo de WhatsApp El grupo de WhatsApp lo he quitado de los links Porque bueno, se está uniendo mucha gente Que no tenía que ver con el juego, cosas así Pero si quieres unirte al grupo de WhatsApp Y te dejaré el link en la descripción Bueno, seguimos aquí con los requisitos Vamos a iniciar de nuevo con los requisitos A ver qué minuto vamos Tres minutos hablando mierda Y ustedes dirán, pues dinos putos requisitos rápido Que quiero ir a... Bueno, los requisitos, Crash Uno, estar suscrito al canal Obviamente con la campanita activada Comentar este video Yo creo que anteriormente había hecho el anuncio De este video Desde que iba a sortear una plantilla En uno de mis videos No sé, algunos le prestaron atención Así que esos los tendré más en cuenta Para el día del sorteo Así que bueno, los que ya saben Gracias Segundo requisito para participar por esta plantilla Like a la página oficial del canal Que estará aquí en la descripción La página de Facebook oficial Tercer requisito Seguirme en Instagram Cuarto requisito Estar unido al grupo de Facebook De DLS José Iguarán También importante estar unidos Crash Y esos serían todos los requisitos fácil Para participar por esta espectacular plantilla Crash Pues a mí me ha costado trabajo Trabajo Ustedes dirán Pero si esa plantilla la puedo sacar yo en un momento Sí, obviamente con el nivel de los jugadores Podemos sacarlo en un momentico En una semana esta plantilla ¿No? Pero la cosa es la nacionalidad O sea, de juntar a tantos jugadores colombianos En el mismo equipo Pues no es tan fácil ¿No? Y por eso Yo he hecho ese esfuerzo Ustedes me han ayudado Con las vistas Con los likes Comentarios Con la suscripción De los nuevos suscriptores Que tenemos en el canal Que también le doy gracias a ellos Porque si no fueran por esos nuevos suscriptores Que llegan Pues no habrían otros nuevos Porque cuando una persona se suscribe Pues YouTube dice Uy, se suscribió fulanito Vamos a Vamos a A Bueno, a mostrarle el canal A este usuario A ver si también se suscribe Y ese también se suscribe Y bueno, le agradezco por suscribirse A todos los nuevos suscriptores También hago este sorteo Obviamente para ganar suscriptores Para ganar vistas Esto es Apoyo mutuo Porque Obviamente necesito ganar yo Ganan ustedes Y bueno Y todos felices ¿No? Cada vez que hago un sorteo Obviamente gano una buena cantidad De suscriptores Una buena cantidad de vistas Así que tampoco Es que yo pierda Con hacer estos sorteos Al contrario Yo gano mucho más Haciendo sorteos Muchos dirán Oh, ¿Por qué no haces mucho sorteo Todos los días? Pues ya quisiera La cosa es que Es mucho tiempo Armando las plantillas Crash Bueno, parceros Ahora sí Yo creo que ya hablé Mucha Bueno, no digo la palabra Porque de pronto YouTube enseguida ¡Pum! Sancionado video Así que bueno, Crash Nos vemos En el próximo video Espero que este video Les haya gustado Vamos con los saludos A los mejores cuatro suscriptores Si tú quieres ser saludado Recuerda comentar Aquí en este video Entre los cuatro primeros Voy a saludar a uno que otro Que me pidió saludos Por ahí Así que bueno Vámonos Vámonos Bueno, bueno, Crash Ya nos encontramos aquí Saludando a los mejores cuatro suscriptores Que comentaron mi último video Y uno que otro Que me pidió el favor De que los saludara Así que también los saludaré Bueno, saludos para Luis Santi Rivas Dice No me llegó tu notificación Pero fuiste el primero En comentar Si no te llegó ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa con los que quieren llegar de primero? Alex Droy Salúdame Aquí te estoy saludando Crack Gracias por tu apoyo Enrique Talavera Saludos Crack Y Alexandro Rafford Preciado Hola Llegué primero Para Crack Fuiste el cuarto Fuiste el cuarto Bueno, vamos a saludar Bueno, vamos a saludar a otros por aquí Que me pidieron saludos Aquí Ederson Rafael Riquerme Saludos Ustedes dirán José, ¿Por qué no saludas a los que ya estamos comentados? O sea, estoy saludando a los unos que pidieron saludos Aquí también saludos Esparta 10 Que nos dice saludos Aquí estoy saludándolo Guadalupe Monge Guadalupe Monge Salúdame en el otro video Aquí te estoy saludando Crack Buen partido, hermano Bueno, vamos a buscar Qué narración La verdad, qué narración impresionante la de ese partido de ayer No estuvo buena A ver, vamos a buscar a alguien más que haya pedido saludos Por aquí MB Bu Cuber MB Cuber Incluso tiene hasta una foto de perfil de un cubo Algo así, ¿No? Bueno Y bueno Hasta aquí el video de hoy Hasta aquí los saludos, parceros Espero que les haya gustado el video Si tú quieres ser saludado Recuerda comentar entre los cuatro primeros O comentar que te salude Y te saludaré en mi próximo video Así que chau, chau Te invito a comentar, a comentar, a comentar A darle like A compartir este video Entre más compartas, mucho mejor Porque tendré mucho más vista Muchos más suscriptores Y pues Nada Así está la realidad Las cosas Entre más vista, más feliz Más suscriptores Más likes Así que chau, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!